El partido sinaloense PAS entregó en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, IES, la documentación requerida para registrar a los candidatos a 10 alcaldías en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, MC, encabezados por su líder, Héctor Melesio, Coen Ojeda, y Corrales Burgueño, los pasistas se mostraron optimistas y convencidos de que obtendrán el triunfo electoral el próximo 1 de julio. Foto, el debate, en esta nota.